No siento el débil como tú pensaste No siento el frágil como tú creíste Hoy nuevamente te has equivocado con el que supuestamente heriste Tú piensas que con engañarme a mí Ganaste el gran igual que algo mejor Muy cierto que eres la protagonista De una historia que su rey niña se le perdió Pensaste que era el final El silencio del viento del inicio de mi historia No siento niña por ti Pero esa brincadera suya para mí pasó de moda Te digo otra vez Me manda por otro barra que por ella no va a ir O que me esfuerzo esta vez Y te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida ahí Te he hecho fuerte los tropiezos Y te he enseñado las heridas Y otra con engañarme a mí Pensaste que era el final Lo siento niño por ti Pero esa brincadera suya para mí pasó de moda Hace rato Mucho rato Es un grito Tío Edwin lo queremos mucho Tío Edwin lo queremos mucho Tío Edwin lo queremos mucho Y la que se fue, se fue Que no vuelva, maldito Ay hombre, oye Sebastián, saludame a Rafa, ¿qué es esto? Ay hombre Ay hombre Atención La vida me ha enseñado a ser prevenido Que te haya sido, ha sido buena suerte Puedes estar segura que alguien como yo No volverá a tu vida siempre, no Te me perdiste otra bendición Y pensaste que era el final Y pensaste que era el momento del inicio de mi historia Lo siento niño por ti Pero esa brincadera suya para mi pasó de moda Te digo una vez, y más de por un cubo a la que por ella daba la vida O te hebreo y muy santa vez Y te digo lo mismo que estás cancelada de mi vida Y ha hecho fuerte los tropiezos En tu fila por las heridas Yo aprendí que una vez amplia y bella Y otra que me perdiste Pensaste que era el final Y pensaste que era el momento del inicio de mi historia Lo siento niña por ti Pero esa brincadera suya para mi pasó de moda Atención 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 Atención